El día de ayer se suspendieron las clases en el CSH Oriente en el turno vespertino. Todo esto debido a que presuntamente un estudiante se lesionó e intentó agredir a un profesor. A través de sus redes sociales la directiva del plantel informó que este viernes se reanudarán las actividades. Los alumnos aseguraron que desconocen lo que ahí había ocurrido. No sabemos la verdad por qué, pero por lo que se sabe fue algún compañero que no sabemos si está lesionado, por lo que se sabe. Pero pues no se comentó, hasta el momento no sabemos nada. No sabemos si la escuela vaya a comunicar algo. Creo que nos empezaron a desalojar y eso fue todo. Y ya fue lo único, nada más nos sacaron. Incluso yo iba apenas saliendo de mi clase y me sacaron luego, luego. Y no nos dieron información, solo nos dejaron pasar para más, para otro lado de la escuela ya. Bueno y justo siguiendo con este tema nos enlazamos contigo Ernesto Guzmán. Estás en el CSH Oriente con la actualización. Adelante. Lili, ¿cómo estás? Buenos días. Continúan cerradas las instalaciones de este CSH Oriente aquí en el perímetro de la alcaldía de Iztapalapa. Tras este lamentable hecho del día de ayer, platicando con algunos padres y con el personal administrativo de esta institución esta mañana, pues nos comentaban que todavía no hay un plazo para que se reabran estas instalaciones. Hasta nuevo aviso será que se reanuden las labores en lo que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Lo que nos ha mencionado el personal es efectivamente un intento de suicidio por parte de un alumno. Un profesor quiso intervenir, también resultó lesionado. Vaya, una situación lamentable. En pleno ayer que era Día Mundial de la Salud Mental, es una situación dolorosa para la familia de este chico sobre todo. Hay que tener mucho cuidado como padres de familia, pues tomarle el pulso a sus adolescentes, porque es como la etapa donde se van formando más sentimientos, más emociones, y luego si uno le pierde el pulso a sus adolescentes, pues pueden pasar situaciones tristísimas, como la que pasó ayer aquí en el CSH Oriente. Algunos padres de familia, pues al desconocer el hecho y que el hijo les dijera, pues no hay clases, se acercaron aquí a las puertas de este plantel para preguntar si sí había clases o no, qué había pasado. Platicamos con alguno de ellos, vamos a escuchar lo que nos comentaba. Es importante que los chicos empiecen a cobrar conciencia, no se preocupe señora, que empiecen a cobrar conciencia sobre las situaciones personales, su propia vida, cómo que valoren esa parte, porque es importante que ellos tengan conciencia sobre lo que están realizando. Lamentable, lamentablemente el hecho, pero bueno, pues sí sería importante que estén atentas nuestras autoridades para que empiecen a tomar cartas en el asunto. Lo único que se comunicó es que se iban a suspender las clases por el día de hoy, para que, bueno, de alguna manera se haga la investigación pertinente. Y estos eventos que nos tocan mucho más cercanos en la comunidad, nos mueven estas emociones y estas preocupaciones. Ahí lo tenemos, Lili, pues por lo pronto, pues esa es la noticia que le ponemos a todos los padres. Hoy no habrá clases en el CCH Oriente, en lo que se lleva a cabo, pues esta investigación. Esperemos que este joven y el profesor, pues se encuentren bien de salud. Y pues nada más que, pues serenidad para los padres de este joven, y ojalá pues puedan platicar con él y orientarlo. Sin duda alguna, estar cerca de nuestros jóvenes, apoyarlos, ayudarlos y tener en cuenta, ayer hablábamos que con la organización Que Se Escuche Fuerte Mi Grito, yo creo que todos los papás, independientemente de que veamos a nuestros hijos bien o mal, deberíamos de saber cuáles son esas famosas red flags que pudiéramos identificar para tratar de ayudar a nuestros hijos lo antes posible. Puede acercarse, cualquier familiar, que Se Escuche Fuerte Mi Grito, es una organización que tenemos ahí, que conocemos su trabajo y lo hacen bien, por si alguien quiere también, viendo este caso, considera que pudieran ayudarlo, pues ahí lo tiene usted. Por lo pronto, suspendidas todavía las clases en el CCH Oriente. Ernesto, gracias. Abrazo. Estamos al pendiente. Buenos días. Buenos días.